Para ti que estabas esperando un plan que te diera más, te presentamos el nuevo plan Telcel 300 Plus, ahora con más minutos y megas al mismo precio. 300 minutos a cualquier compañía y 175 minutos a números Telcel, dos números nacionales gratis, 400 megas para internet y smartphone gratis. Todo por 349 al mes. Plan Telcel 300 Plus, un plus al que no podrás resistirte, solo con Telcel.